Con el envejecimiento, la piel experimenta cambios que la hacen más susceptible. Por ejemplo, se pone más delgadita, lo que les decía hace un ratito. Pierde grasa y algunos adultos mayores presentan lo que popularmente llamamos piel de cebolla. Este término es utilizado para describir el aspecto y la textura de la piel cuando se vuelve delgada, frágil y se le forman capas que se desprenden fácilmente, similar a las capas de una cebolla. Para hablarnos del tema, está con nosotros el dermatólogo Carlos Bravo, a quien le agradezco mucho que haya sacado un ratito de su semana para venir a Buendía hoy lunes. Doctor, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme y que tengan todos en casa un buen día también. Igualmente para usted. ¿Qué tan frecuentes son las enfermedades de la piel en la población adulta mayor, doctor? Súper, súper frecuente. A ver, si me pongo a pensar qué es lo más frecuente, creo que piel seca gana, es lo más frecuente. Y la piel seca lleva alergias, que veremos más adelante. Piel de cebolla, atrofia y cáncer de piel o precáncer de piel. Creo que son el top three, las tres principales. Centrándonos propiamente en la piel de cebolla, ¿todos los adultos mayores la presentarán en algún momento de su vida? No todos, pero yo creo que anda por encima del 50%. ¿O la mitad? La mitad. Y esto se debe a muchos factores que vamos a ir viendo, sol, genética y también algunos medicamentos que lo puede contribuir. Bueno, ahí tenemos algunas fotografías que vamos a irles colocando para que usted, si no tiene idea de qué es la piel de cebolla, de lo que estamos hablando, tome en cuenta. ¿Qué características tiene, por ejemplo, la piel de ese adulto o de esa adulta, no sé si será hombre o mujer? Parece una dama, diría yo. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, esto no empieza como la clásica piel que se arranca fácilmente o como que se pone púrpura porque es el final de la historia. El inicio de la historia empieza con manchas, café, con leche y con piel que tiende a ser más seca y más delgada y sobre todo menos elástica. Eso quiere decir, vean esa piel, súper delgadita, se ven los tendones, se ven las venas, se ve que ya no tiene acolchamiento la piel, ya no tiene ningún cojín que lo soporte. Ha perdido toda la grasita y ha perdido el grosor de la piel, ha perdido el colágeno. Doctor, ¿a partir de qué edad podría comenzar este proceso? Yo diría que después de los 50, 60 años se empieza a notar, particularmente en las mujeres, que es rápido por el tema de la menopausia y los estrógenos, que la piel se te pone más delgada. Pero después de los 60, 70 años es el pico máximo donde usted ya nota la piel de cebolla y ni qué decir a los 80 o 90. Ahí ya es muy, muy frecuente. Aprovechemos lo que veíamos en las fotografías para hablar del tema que usted planteó al principio, que es la presidencia de manchas, porque aparte de esas características de la piel que usted nos describía, también hay muchas manchas. Eso es frecuente también. Es muy frecuente. Y la gente llega al consultorio y dice, es que estas manchitas las tengo por edad, pero usted le da vuelta al brazo y le dice, pero este brazo en esta parte tiene la misma edad. Entonces la gente ya hace conciencia y dice, ah, no, es por el sol, ¿verdad? Sí. Claro, es el sol acumulativo y lo que hiciste entre los 10 y 20 años que le pasa a uno la factura 30 años después. Así que es muy frecuente y es, predominan los lugares expuestos, cara, escote, cuello y manos. Bueno, por eso es que ustedes insisten en que la piel tiene memoria, ¿verdad? Digo, lo que yo hice, no sé, en mi juventud, posiblemente en mi etapa de adulto mayor lo voy a ver reflejado. Sí, sí, yo le digo a la gente, a lo hecho pecho, que dicha que disfrutó, que dicha que fuera un atambor de carajillos. Todo muy bien, pero luego pasa la factura y hay que disfrutar la vida, pero tal vez responsablemente. Es que, doctor, yo siempre recuerdo que, bueno, en mi época, yo tengo 53 años, o sea, en mi época no habían bloqueadores. No. O sea, cuando yo era niño, nunca recuerdo que mi mamá me pusiera bloqueador y creo que es que no habían en el mercado. No había, bueno, yo tengo 45 y soy puriscaleño y puriscal tiene como una sucursal en esterillos, ahí íbamos todos los puriscaleños. Y era camiseta blanca y ya, y prepárese para la quemada y luego dormir en la colchoneta entre todos los primos y con toda la espalda ardida. Sí. No habían bloqueadores, tienes toda la razón. Era, era como, era, ya, ya, ya uno sabía que cuando iba a la playa se iba a quemar. Así es. Era porque había cero protección y sí es cierto, te ponían un sombrerito posiblemente o una camisa, manga larga para que no te quemaras mucho, pero hoy el sol traspasa la, la, la tela. No, no, y ahora que hay más conciencia, pues ahora es el momento de prevenir, sobre todo lo que hablamos en el programa anterior, los niños. Si el, si el papá se pone bloqueador, la mamá, el niño se da cuenta que hay que ponérselo, si no ven a la familia haciéndolo, pues no hay hábito. Bueno, ya nos salimos un poquito de tema, pero vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a colocarles una, una gráfica en pantalla con factores que hacen que la piel vaya perdiendo la firmeza y no se vea como la teníamos al principio. Y vamos a repasar ya lo que el doctor nos ha dicho, el envejecimiento, la exposición al sol, la genética y los medicamentos. Primero, ya vimos los dos primeros, la parte genética, eso es una lotería y yo la traigo o no la traigo. Sí, sí, la genética no la puedes cambiar, obvio, pero hay algo que se llama epigenética, que está como de moda, que es cómo los genes me cambian por el ambiente. Entonces, a pesar de que la gente que viene hecha para una piel resistente al sol y que posiblemente si es de raza negra tiene más melanina y se le daña menos el sol, la piel por el sol. Si usted se asolea mucho de carajillo, si usted fuma, si usted trasnocha, si come mal y si utiliza medicamentos que puedan adelgazar la piel, el hecho de que tenga piel de cebolla va a ser mucho más frecuente, mucho más rápido. ¿Cuáles medicamentos, doctor? Sí. Que adelgazan la piel. Es muy frecuente. A ver, los dermatólogos enviamos muchísimo esteroide, seguro todos en casa han oído esa palabra y la gente le tiene miedo al esteroide y tal vez con razón. El esteroide es la droga o el medicamento ideal para calmar alergias o reacciones inflamatorias, pero si se usa mal puede provocar adelgazamiento de la piel, estrías, piel de cebolla, púrpura, que es que se ponga como moretes en la piel, y eso es piel de cebolla porque se destruye el colágeno por culpa del esteroide. Vea lo que nos está diciendo Mayra Vargas en el Facebook. Tengo 63 años, me pasó por tomar medicamentos, tengo la piel de los brazos súper delgada, lo que tomé fue cortisona, y ella le pregunta si podría tomar algo para contrarrestar ese efecto. Sí, sí, la cortisona es prednisona o esteroides y produce esto. Salva vidas, pero tiene ese efecto secundario. Sí, sí, puede tomar. Colágeno tomado tiene mucha controversia. Muchos colágenos en el mercado no funcionan, otros sí lo hacen y es parte de la ayuda. También algunas vitaminas, hidratar la piel, poner cremas que tengan aceites esenciales que hidraten la piel puede ayudarle un poco con el problema. Y los dermatólogos inyectamos medicamentos en la piel también para engrosarla cuando tienen piel de cebolla los adultos. Ok. Johnny Calderón, tengo 60 años, he ido perdiendo el grosor de la piel en algunas zonas, incluso hasta con el filo de una hoja de papel me he cortado. Sí, está un poco temprano, Johnny, ¿verdad? 60 años. No es lo usual. Debería investigar un poco más qué pasó. Seguramente en la historia de Johnny hay demasiado sol entre 10 y 20 años y seguramente genética, papá, mamá o abuelos que también tuvieron piel de cebolla. Pero en fin, sí, Johnny, tal vez muy temprano yo iría con algún dermatólogo para que lo revise y pueda decirle por qué le pasó tan temprano esto. Claro. Doctor, ¿el color de la piel tiene algo que ver en que sea más delgada o más gruesa? Sí, no en que sea más delgada o más gruesa, en que se te adelgace más rápido o menos rápido por culpa del sol. Ok. Entonces, la gente de raza negra o de piel morena son más resistentes al adelgazamiento porque tienen un bloqueador natural, que es la melanina. Sí. Entonces, ellos van a probablemente padecer mucho menos de piel de cebolla comparado con alguien blanco de ojos claros o alguien mestizo. Sí. Valga esto que está diciendo usted para preguntarle si la gente, digamos, de zonas como el Caribe, que tiene piel negra en su mayoría, o de zonas como Guanacaste, aunque tengan la piel más resistente, necesitan protección igualmente. Claro, la piel negra es lindísima y lo que hablamos también antes, no se arrugan, ¿verdad? Ellos se mantienen súper jóvenes siempre porque ese bloqueador natural los mantiene bien. Sin embargo, he tenido pacientes con cáncer de piel de raza negra y también he tenido pacientes que se envejecen prematuramente porque se confiaron tanto de que tenían la piel morena que se asolearon de más y eso al final termina dañando la piel. Así que sí, si es moreno o de raza negra, tiene que cuidarse del sol y tiene que usar bloqueador. Tal vez no factores tan altos, 15, 30, pero sí debe usarlo. Ok. Quiero aprovechar, doctor, la pregunta que decía Johnny, que le recuerdo que tiene 60 años y que dice que hasta con una hoja de papel se ha cortado, para preguntarle en qué momento esta condición de la piel de cebolla necesita atención médica. Sí, el problema es que les afecta mucho la autoestima y hace sentir a la gente mayor, muy mayor. No los pueden ni tocar porque se les despega la piel literalmente o lo que me dicen es, doctor, mira qué congoja, vea cómo ando. Todo el mundo me pregunta que si me golpearon, que si me agredieron en la casa. Moreteado. Moreteado, porque empieza con moretes y ya luego la piel se arranca. Así que yo diría que si ya notó que la piel está más delgada y no ha llegado ni siquiera a moretes, consulte porque tal vez es el momento de evitar que progrese a una verdadera piel de cebolla, a una dermatosporosis, que es el nombre médico. Y es tan sensible como que alguien lo toque, digamos, le agarre el brazo al adulto mayor, no sé, para ayudarle a sentarse o ayudarle a levantarse y ya eso le genera un morete. Sí, tristemente me llegan señores de 70, 80, 90 años y diera con el cuidado con que el cuidador los mueve porque sabe lo que pasa con solo apretarles el brazo, se les quedan marcados los dedos. Así que sí, es tan frecuente como con eso. ¿En qué áreas del cuerpo es más común esto? Prácticamente en los brazos, en el escote, es el lugar más frecuente. Los glúteos, las piernas, los pies, la cara, no recibieron tanto sol como los brazos. Y si la cara lo hace, porque la cara recibe mucho sol, la estructura de la cara que tiene poros y glándulas grasas y vello, el vello le da soporte a la piel. Entonces, no se han preguntado, voy a salir del tema de nuevo, ¿por qué las mujeres tienen más arruguitas aquí en la boca que los hombres? Alguna gente sexista dijo que porque las mujeres dicen más palabras que los hombres por día y mueve más la boca. Y eso es cierto, demostrado. Pero no es eso, es que los hombres tenemos barba, bigote y vello. Y ese vello le da soporte a la estructura de la piel y evita que nos arruguemos. Es sobre todo por eso. Es como una protección. Es como una protección para las arrugas alrededor de la boca y en algunas partes de la cara. El pelo da soporte. Ok. Si le parece, hablemos de una piel que no ha sido cuidada, digamos, y que se ha expuesto al sol durante muchos años, ¿a qué riesgos se expone? Repasemos esa parte. Sí, entonces, mucho sol produce deshidratación de la piel. En segundo lugar, adelgazamiento, piel de cebolla, manchas de dos tonos, manchas café y manchas blancas. Y lesiones precancerosas de la piel y cáncer de piel, que hay muchos tipos de cáncer de piel. Melanoma y no melanoma y otro montón más. Pero eso es todo el recorrido. Envejecimiento, arrugas, manchas, cáncer de piel. Sí, yo creo que quizá lo que a la gente le tememos más es al tema del cáncer de piel. Repasemos así para, en afán de educar, ¿a cuáles lesiones en la piel yo debería ponerles especial atención? Porque podrían ser peligrosas, digamos, o más peligrosas. Número uno y portandeada. Póngale mucha atención a un lunar que aparece de la nada, crece y cambia de color, forma o tamaño muy rápidamente. Los lunares buenos en general son chiquiticos y de un solo color. Si usted los ve con forma de amebas, irregulares y con tonos distintos de color, eso no está bien y más si están creciendo rápidamente. Eso se llama melanoma y puede ser letal. Segundo, los menos preocupantes que pueden ser malos se llaman carcinoma vasocelular y carcinoma epidermoide. Y eso se ven como pelotitas color carne usualmente, color piel, que se elevan en la piel y que algunos pueden ser ásperos como una lija y otros pueden sangrar espontáneamente o abrirse la piel. Entonces la gente me dice, mira esta espinillita, tengo como tres o seis meses y no se me cura. No hay espinillita que dure tres meses, ni seis. Eso no es una espinillita, esa es la razón para consultar. Son menos letales, son menos preocupantes, pero pueden ser desfigurantes. Si usted los deja crecer mucho, vieran las cirugías que hay que hacer después para poder remediar eso. Entonces consulten siempre tempranamente. Y la forma de atender eso es con cirugía, digamos, se quita la lesión. Sí, el cáncer de piel, el tratamiento ideal es cirugía. Y la mayoría con cirugía se curaron. Excepto que llegaste tarde, como cualquier tumor maligno. Si llegaste tarde van a ocupar radio, quimio y muchas veces las probabilidades de curación son menores. Pero sí, la mayoría se curan con cirugía. Y una persona con antecedente, digamos, que ya haya presentado lesiones de este tipo que está presionando usted, ¿es más proclive a tener nuevas lesiones cancerosas? Buenísimo la pregunta, sí. Si yo no tengo cáncer de piel, mi riesgo es mucho más bajo que el que ya tuvo cáncer de piel de otra lesión nueva. El que ya tuvo cáncer de piel en los siguientes dos años tiene 30% de riesgo de hacer otro segundo cáncer de piel. Es muy alto, así que sí. Si yo tuve cáncer de piel, tengo más riesgo que el que no ha tenido cáncer de piel. Entonces, habría que ponerle atención a una mancha irregular que tiene varios colores, que tiene textura o que tiene relieve, que no tenía antes y que está creciendo rapidísimo. Sobre todo. Así es. Así es. ¿Qué cuidado hay que tener en partes del cuerpo que uno generalmente no se ve? Estoy pensando en las plantas de los pies, porque también sé que hay cáncer en esas zonas. O en zonas, no sé, en los glúteos, que uno generalmente no se los ve mucho, sino que he conocido de casos que quien se lo descubre o quien nota algo extraño es la pareja de la persona. Completamente. El cáncer de piel, 80, 90% ocurre en lugares expuestos. Pero bueno, 10 a 20% no. Y 10 a 20% del cáncer más común es mucho. Claro, no es nada despreciable. No es nada despreciable. Entonces, revisarse entre los deditos. La que le hace el pedicure o la esposa o el esposo o la pareja que le revisen entre los dedos de los pies. Hay una forma, no sé si han visto esos espejitos que son como agarrar así con un manguito. Eso usted puede hacer autoexamen de piel. Entonces, usted puede llegar y hacer con el espejo movimientos y verse en medio de las nalguillas, verse la parte de atrás, verse los genitales con el espejo. Si es que no tiene, ¿quién se lo pueda revisar? Pero si tiene también el autoexamen, hasta puede ser un método de pareja como para tener algo de intimidad y al mismo tiempo llegar a un examen de piel. Doctor, en el cuero cabelludo también debería yo ser vigilante de esa parte. Y vieras cómo llega por el estilista o por la persona que le corta el cabello alguien para que le revise yo algo en la cabeza. Es muy frecuente porque ¿quién le va a ver más la cabeza a uno que el que le corta el pelo? Claro. Entonces, es muy frecuente que esa sea la persona que lo refiere. Ok. Bea, dice Alba Elizondo que en caso de que haya úlceras varicosas, además de piel de cebolla, ¿qué es lo que usted recomienda? Las úlceras es un problema de salud pública severo. Bueno, resulta que esa gente sufre muchísimo porque ya no puede salir, ya no puede hacer vida normal. Tienen úlceras, huecos o partes de la piel abiertas en las piernas usualmente. Se asocia con mala circulación, tiene que ver con genética, tiene que ver con estar mucho tiempo de pie y tiene que ver con mala circulación. Al final, el que lo trata usualmente es el vascular periférico porque ellos le van a tratar la causa y el dermatólogo le trata la consecuencia. Y nosotros nos enfocamos en cerrar la úlcera, pero no a cerrar si la circulación está mal. Le voy a colocar en pantalla una fotografía que nos manda una televidente, dice que tiene 40 años, doctor. Y pregunta si eso que vemos es piel de cebolla y por qué tan joven, 40 años, su piel luce así, de delgadita. Sí, me voy a remontar en el nombre dermatosporosis. Dermapiel, osporosis, pérdida de colágeno. Como la osteoporosis, que es pérdida de colágeno en los huesos, pero aquí es de la piel. Entonces, seguramente ella ha tenido mucha exposición solar y esa exposición solar hace 20 o 30 años le dañó el colágeno de manera prematura de la piel. Y ya no produce el colágeno que necesita y sí, le está empezando. Uno ve la mano y dice, uno trabaja por escalas, es una escala 2 más o menos. Y uno dice, con 40 años no debería estar en escala 2, debería estar en escala 1. Así que sí, estás un poco rápido. Igual que en otras personas le digo, vaya con su dermatólogo para que le haga un análisis de por qué le pasó. Ok, y digamos, en ese estadio en el que usted dice que está esa piel, ¿se puede hacer algo? Claro, es donde más se puede hacer. Porque entonces uno puede empezar con medicación con colágeno, con cremas que reparen la piel. Y por qué no, con alguna inyección de hidroxiapatita de calcio que le va a provocar que la piel se engruese y produzca más colágeno. Ok, Jacqueline Chávez, ¿será posible revertir las manchas de la piel en las manos? Yo cuido mucho mi piel, siempre he usado bloqueador y aún así me están empezando a salir. Y ella le pregunta además, ¿qué tipo de colágeno usted le recomienda? Bien, primera pregunta de Jacqueline. Si es posible revertir las manchas en las manos, sobre todo si usted es de piel blanca, tiene las mejores posibilidades. Si es de piel trigueña o morena, un poco menos. Le voy a explicar por qué. El láser es la herramienta ideal para quitar esas manchitas en las manos. Y la gente morena, pues no responde tan bien al láser como la gente blanca. También hay cremas que se le pueden usar y sí, va a responder bien con tratamiento. Las manchas blancas en las manos son un poco más difíciles. La verdad es que es mucho más difíciles, no responde siempre bien. ¿Y por qué? Porque es destrucción de... Una cosa es que yo irrite la piel y que ella me produzca más pigmento por irritar. Y otra cosa es que hayan sido destruidas las células que producen color en la piel, por daño solar también. Y hacer una célula nueva de color es mucho más difícil que quitar exceso de color. Y también preguntó por el colágeno, ¿cierto? Sí, ¿qué tipo de colágeno usted le recomienda? Sí, tiene que ser microhidrolizado. Microhidrolizado y en segundo lugar hay diferentes marcas. Si dirás que el colágeno puede ser marino, porcino o incluso de aves. Le recomiendo el marino o el porcino porque tiene mejores resultados, pero tiene que ver el tema de alergias, el tema de tolerancia a alimentos. Pero sí, microhidrolizado, marino o porcino. Doctor, ¿y cómo se toma el colágeno? ¿O es inyectado o cómo? Sí, el colágeno se toma. ¿Son cápsulas? Es en cápsulas o en sobre, como un polvo. Ah, ok. Y hay gente que viene con una cuchara y se tira la medida o viene el sobrecito para una sola dosis. Ok. Es importante que la dosis importa. Entonces, mínimo tienen que ser 30 gramos. 30 gramos son dos cucharadas grandes. ¿Al día? Al día. Dos cucharadas grandes. ¿Todos los días? Todos los días. Y me dicen, es que yo me como una gomita o me tomo una capsulita. Pero eso no son dos cucharadas grandes, ¿sí? Porque el colágeno es una proteína. Lo otro es que hay mucha controversia, incluso entre los médicos. Y los médicos me dicen, eso del colágeno es pura paja. No debería de recomendarlo. Y yo les digo, sí, tiene lógica, porque usted lo está pensando como que el colágeno llega, el estómago lo parte en pedacitos y ya no es colágeno. Tienen toda la razón los colegas. Pero no trabaja así el colágeno. Cuando usted lo parte y se llama microhidrolisado, él entra a la circulación como aminoácidos en una cadena específica que estimula el fibro lasto, que es la célula del colágeno, para que produzca más colágeno. Es un mensajero para el fibro lasto, no es porque sea colágeno. Eso es importante. Lo entiendo. Doctor, ¿y uno podría tomar colágeno desde temprano, desde temprana edad? Así como nosotros. Digamos, un poquito más joven. Sí. ¿A manera de prevención? Sí, desde los 30 años puede ser. Y también depende de sus factores de riesgo. Entonces, ¿soy profesor de educación física, paso soleándome o soy futbolista? Empiece temprano. ¿O tengo historia familiar de piel de cebolla? Empiece temprano. O ya sabe, como la señora que nos contó, que tomaba cortisona, tome colágeno. Bueno, aquí hay otra que toma otro medicamento. Cecilia Blanco dice, Yo soy trasplantada de riñón hace 16 años y tengo piel de cebolla por los esteroides y otros medicamentos. También soy operada de cáncer de epidermis en el tórax. Cualquier roce se me corre la piel y se me hacen úlceras en las piernas sin necesidad de golpearme. ¿Qué crema puedo usar para ayudarme? También soy operada del corazón. Tengo 60 años y, bueno, vive en Purral de Goicoechea. Bien. Con ese antecedente, digamos, de trasplantada de riñón, operada de cáncer de epidermis en el tórax, operada del corazón abierto. ¿Qué le podría recomendar? Ella quiere saber qué tipo de crema podría ayudarle a su condición. Sí, a mí me gusta mucho, mucho con estudios médicos, las cremas que tienen rosa, mosqueta, manteca de carité, ceramidas. Eso le va a devolver la hidratación a la piel y la va a tener más flexible. Porque mucho del tema de piel y cebolla es que si la piel está tiesa, se va a arrancar más fácilmente que si está flexible. Esto, bueno, doña Cecilia vive lo que viven muchos trasplantados que sobreviven al trasplante gracias a los medicamentos, pero les da efectos secundarios. Y uno de los efectos secundarios de bajarte las defensas mucho para que sobreviva el trasplante es cáncer de piel. Es muy frecuente en ellos. Es una población de altísimo riesgo de cáncer de piel. Entonces debería buscar una crema que tenga rosa, mosqueta. Rosa, mosqueta, manteca, carité. Y tal vez algo de ceramidas. O qué. Vea, nos mandan otra fotografía que le voy a colocar en pantalla. Es una señora de 70 años que dice, tengo una alergia severa en la piel, las manos se me escaman y la piel está súper delgada. ¿Se podría regenerar esa piel? Es lo que ella le pregunta. Sí se puede regenerar. Primero trato la causa y luego la consecuencia. Entonces vamos a tratar primero la alergia. Y si esa alergia es crónica y tiene meses o años, seguramente ya ella ha usado esteroides para calmarla, que es lo que mandamos siempre. Y seguramente es un problema mixto. Tiene la piel delgada por usar tanto esteroide y la alergia persiste. Yo no sé si le han hecho o no pruebas de alergia de contacto, pero esa señora debería estudiarse por cosas que toque sin darse cuenta y que le den alergia. Se llama dermatitis por contacto. Le recomiendo ir con un colega dermatólogo. Ok. Usted nos dijo que en el caso de las mujeres el tema hormonal tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí. Explíquenos por favor un poquito más. Claro. Los estrógenos son vida para la piel y los estrógenos la hidratan a la piel. Y las señoras que llegan a la menopausia se dan cuenta cómo les afecta después de la menopausia la piel. Así que al frenarse la producción de estrógenos en su cuerpo, la piel sufre, se pone más delgada, menos elástica, menos hidratada y al final termina con piel de cebolla en muchos pacientes. Ok. Patricia Rojas le pregunta que qué pasa con las personas que nos asoleamos tanto durante alguna oportunidad en nuestra juventud que nos dio insolación. Sí, insolación es lo que hablábamos de carajillos cuando nos poníamos rojos, rojos, piel de color camarón. Y se le da uno hasta temperatura, ¿verdad? Golpe de calor. Y puede ser letal, ¿de acuerdo? O puede ser muy grave. Entonces hay que hidratar muy bien, calmar la piel, la inflamación y eso te da números de la rifa para tener problemas en el futuro. Hay dos tipos de riesgo por asolearse. Uno es sol acumulativo, que es como kilometraje, Randal. Entonces te estás sonriendo poquito, 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 pero eso te daña la piel mucho. Mucho y puede provocar cáncer de piel. Y las otras son las asoleadotas, que esas te queman, te manchan y aumentan el riesgo de melanoma, el cáncer más letal que hay. O sea, una asoleadota es, por ejemplo, que yo me fui y se me olvidó ponerme suficiente bloqueador. O me puse y la piel me lo absorbió y se me olvidó reaplicarme y pasé, no sé, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde al sol. Exacto. Y luego no aguanta que lo toquen, la piel se hincha, la cara se hincha y luego se despelleja si le va bien. Y si le va mal, se hacen burbujas con agua y eso ocupa atención médica, las burbujas con agua por quemadura solar. ¿Eso es una quemadura de qué grado? De segundo grado por sol. Muy severo. Muy bien. Vea, dice Aide Mora, mi mamá tiene 94 años, tiene piel de cebolla, yo le aplico crema de rosas y aceite mineral. ¿Habrá otra cosa que usted nos recomiende? Pregunta Aide. Sí, no está mal la crema de rosas, no está mal el aceite mineral, pero tienden a ser muy secantes, entonces le hidrata inicialmente y luego le pone la piel un poco seca. Insisto que yo mejor trabajo con cremas con aceite de rosa mosqueta, cremas con carité, cremas con ceramidas, centella asiática que también engruza un poco la piel. La crema es parte del asunto, pero no es todo el asunto. Y lo que siempre tiene que estar segura es que la crema que usen no les dé alergia. Ok. ¿Y la crema se aplica una vez al día o hay que reaplicar? Sí, no, me leyó la mente. Mínimo dos veces al día mínimo. Pero ¿cuántos vasos con agua se toma usted al día? Muchos. Sí, todos los que pueda. ¿Verdad? Todos los que pueda. Entonces, si usted lo pone una vez, yo siempre hago la analogía de que fue como tomarse solo un vaso de agua en la piel, porque la piel no chupa bien el agua que usted se toma. Esa piel va a los riñones, al corazón, al cerebro, pero no va tanto a la piel. La piel necesita crema en los adultos mayores. Ok. Le pregunta a Mari Rojas si el colágeno lo puede tomar una persona que es diabética tipo 2. Sí, sí lo puede tomar. Con el colágeno casi no hay problemas, excepto que tengan problemas de riñones muy avanzados, porque es una proteína. Ahí sí tienen que tener cuidado. Ok. Alejandra Brenes, ¿el carcinoma epidermoide es causado por la exposición al sol? Sí, el carcinoma epidermoide es causado, entre otras cosas, por la exposición solar. ¿Qué es el carcinoma epidermoide? Es un cáncer que ocurre porque se reproducen más las células de la capita más superficial de la piel, por lo que se llama epidermoide. Y se ve como una pelota que crece, que se pone áspera y que se ulcera. Es como una lija, a veces parece como un cachillo, como un cuerno cutáneo, le decimos los dermatólogos. Y sí, es por el sol. También puede ocurrir por úlceras crónicas en las piernas o por inflamación crónica. Y también hay en la vagina y en los genitales por inflamación y por virus, como el virus del papiloma humano. Pero en general es por sol. Esta otra televidente dice que está en lactancia materna y le pregunta que si puede tomar colágeno. Puede tomar colágeno sin problema. Usted come colágeno con muchas cosas que come y puede tomar colágeno sin problema. Ok. Rebeca Serrano, mi hijo tiene 18 años y fue diagnosticado con dermatitis crónica. ¿Qué crema me recomienda para combatir la resequedad? Bien, el problema de la dermatitis crónica es que es una alergia. Y la alergia podría ser alérgico a muchas cremas. Así que tiene que ser muy, muy hipoalergénica. Hay varias marcas en el mercado que dicen hipoalergénicas. Tiene que intentar cambiar de marca si es que ya una de esas le dio alergia. Y si no, el dermatólogo le dará pruebas de alergia para ver qué crema le manda. Cintia, si tengo dermatitis atópica, ¿qué tan severo puede llegar a ser cuando tenga 70 u 80 años? Sí, Cintia, tienes razón. El problema es que a veces la cura puede ser también problema para la enfermedad. Entonces, se empiezan a usar esteroides para mejorar la dermatitis y luego les adelgaza un poco la piel. Sobre todo si no tuvieron un dermatólogo que estuviera encima de ustedes enseñándole cómo usar las cremas. Adriana Duarte, a mi mamá se le hacen bombitas y se le revientan, se le ponen como manchas moradas. Tiene 71 años, ¿qué nos recomienda? Parece un caso severo de atrofia por sol y le recomiendo que vaya con su dermatólogo. Ok. Eunice Villegas, si me quitaron dos carcinomas, ¿me pueden seguir saliendo? Ay, sí. O sea, el número de la rifa sí aumenta entre más he tenido. No es una maldición ni una sentencia, ojalá que no le pase, pero sí, tiene que estar en control. La gente con cáncer de piel se revisa cada seis meses después del episodio por muchos años para evitar no pasar por alto alguna lesión. Margot Rojas, ¿los estrógenos vaginales sirven para la piel de otras partes del cuerpo? Sí, sí sirven. Depende de la dosis y de la cantidad de aplicación, pero lo absorbe también la mucosa, que puede ser suficiente para el reemplazo hormonal de ciertas mujeres. Ok. Correcto. Ok. Catherine Araya, tengo 34 años, yo padezco del hígado desde los 12 años. ¿Cómo me recomienda hidratar la piel? Bien. La gente con problemas del hígado tiene problemas a veces, según la severidad, con las proteínas que sintetiza y la piel se pone seca. Tiene que hidratarla muchísimo, muchas veces al día, con los ingredientes que ya mencioné, pero sí. Cuídese. Mayno Rodríguez le pregunta, ¿cuáles alimentos ayudan a recuperar el colágeno? Es interesante. Ah, esa está muy buena. Sí. El colágeno es animal. No existen los vegetales. Entonces, si usted quiere tomar colágeno o comer colágeno, tiene que comer animales. Hay reportes con cartílago de tiburón, con mariscos, con pollo, con sopa de jarrete, con sopa de pollo, con gelatina, de la que comemos regularmente. Todo eso aporta, pero también una nutrición balanceada y llena de antioxidantes, cosas verdes y frutas y verduras. Ok. Muy bien. Berta Virginia, ¿quiere que le diga cuál es el colágeno que usted recomienda para un adulto mayor? Microrolizado, idealmente creado para la piel, porque hay ciertos colágenos que funcionan más para articulaciones y ciertos más para piel. Hay varias marcas en el mercado, pero polvo, siempre polvo. No recomiendo cápsulas ni gomitas, es muy poca la dosis, tiene que tomar muchas cápsulas para poder suplementarse. Bueno, y aquí María Duviges Barbosa le pregunta, ¿si soy alérgica a los mariscos? ¿No puedo tomar el colágeno que usted recomendó? Claro, no puede tomar el que es de origen marino, pero sí puede tomar el que es de origen porcino o de origen bovino, que es de vaca o de cerdo. Así que busque colágenos que sean de estos, pero sí existen un montón. Wendy Sanabria, siempre he escuchado que la gelatina sin sabor sirve porque es colágeno. Quiero saber si es así. Sí y no. Sí sirve porque es colágeno, pero no sirve porque no es microhidrolizado, no fue partido en pequeñas moleculitas para que usted lo absorbe mejor y para que estimule su fibroblasto. Por lo tanto, es mejor que nada, pero no es la mejor solución. Ok. Vamos a ver, esta de Mónica Monge. Tengo tres meses de que me quitaron un cáncer de piel en la cara. Ahora se me están haciendo manchas blancas en los brazos. Sí. Tendría que preocuparme. Las manchas blancas son daño solar acumulativo. Ajá. Es el sol que usted recibió de joven y ahora le está pasando la factura. Y viera cómo se asocia, que lleguen con cáncer de piel y que tengan otros daños solares. Ajá. Pero más allá de eso, no me preocuparía mucho. Ok. Doctor, ¿estas manchas blancas es lo que popularmente llamamos hijos de sol? ¿O eso es otra cosa? Son otra cosa, pero es que mucha gente le dice distinto. Ajá. A las que yo me refiero son manchas que van a encontrar en los brazos, en esta parte de acá, no más grande que un borrador de un lápiz medio centímetro y que son múltiples acá. Eso es hipomelanosis gutata, daño solar, así se llama. Las hijos de sol aparecen en los brazos como más grandes, más ásperas y se ve como piel de gallina, como áspero. Exacto. Y un hongo, que la gente le dice hijos de sol, aparece en la espalda y también son manchas blancas. Es cierto. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes, exacto. Ok. Yo no quería que se me acabara el tiempo de la entrevista sin que hablemos de la dermatitis, que es también creo una causa frecuente de manchas rojas. Sí. ¿Cómo se trata la dermatitis? Bien. Dermatitis es piel, itis, inflamación. Ajá. Entonces es inflamación de la piel, pero hay dermatitis alérgica, que es la más frecuente, y la atópica es genética y hay que tratar un montón de factores. Esta gente tiene la piel seca. Tiene que empezar con una crema hidratante hipoalergénica, como ya dije. En segundo lugar, tiene que suplementarse con buena alimentación para producir más omega y más ceramidas. Y en tercer lugar, tiene que estar en control médico porque la dermatitis es una enfermedad muy recurrente y muy severa si no la trata a tiempo. Ahora, ¿una persona con dermatitis se puede curar o la dermatitis se controla nada más? Depende. Digamos que yo soy alérgico al níquel y cuando me pongo una cadena con níquel me da alergia. Y si me la quito no me la pongo más y curó. Ya. Pero si tengo genética y un montón de factores asociados, vas a tener que aprender a vivir con ella con tratamiento y estando muy bien, pero con tratamiento. Ok. Ya para ir cerrando, este televidente dice, mi abuelita tiene piel de cebolla. Además, es hipertensa. Cualquier cosa, el más mínimo roce, se le rompe la piel, se le pone muy rojo y feo, se le hace un morete bien grande. Es bueno ponerle cuando se rompe la piel. Bien, sí. Si la piel se rompe, tiene que evitar que se infecte. Ustedes tienen que lavarla suavecito con agüita estéril o agüita hervida. No ponga mucho jabón porque viera cómo les queman la piel por ponerle jabón o alcohol. Ok. Utilice un antibiótico en crema o vaselina. La vaselina es buenísima para regenerar la piel. Embarre bastante vaselina que no tenga olor ni fragancia y vende. Y eso hágalo un par de veces al día. Ya para más cuidado, si está infectada, si está mal la piel, si no está curando, es mejor que vaya a su médico. Ok. Sey le pregunta si el sérum funciona. Los sérums funcionan muy bien. Son líquidos que tienen un montón de factores. Decían otro programa que el problema de la piel es que cuando se se baña y le cae agua, que un sérum es agua, el agua no le entra en la piel, ¿verdad? Le escurre por encima. Sí. Los sérums escurren. Entonces, tienen que tener ciertos ingredientes que los hagan penetrar y tienen que tratar de sellarlos luego con una crema para que no se evaporen. Pero en general funciona muy bien. Yo mando mucho sérum. Ok. Yesenia Campos, mi hijo es paciente, tiene insuficiencia renal crónica y sufre de mucha resequedad y esto le da comezón. ¿Qué se le puede poner para contrarrestar esa resequedad? Sí, mucha, 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 mucha crema hidratante. Muchas veces al día. Si él tolera vaselina, como ya dije, póngale vaselina. La vaselina es buenísima para hidratar la piel. Lo único es que la textura no es tan rica, ¿verdad? Pero si no, cremas hipoalergénicas que luego podemos, tal vez en las redes sociales, poner los nombres y las marcas para poder mencionarlo. Ok, sí. Y termino con esta que nos hace dulce. ¿Alguna crema que nos recomiende para una persona que tiene lupus y la piel se le reseca muchísimo? Primero, bloqueador. Ya saben que lupus es una severa alergia al sol, por decirlo de alguna forma simple. Y en segundo lugar, crema hidratante hipoalergénica porque también tienen problemas de piel y muchas veces vienen cremas con bloqueador. Eso está como de moda. El problema de las cremas con bloqueador es que tienen factores bajos. Entonces, la gente se confía y dice, es que yo tengo esta crema, yo la uso como bloqueador, pero es factor 15 o 20. Sí. Eso es muy bajito. Más para alguien con lupus. Entonces, siempre bloqueadores altos. Primero me pongo la crema hidratante, espero que la piel se la chupen y luego el bloqueador. Doctor, muchas gracias. Ha estado muy interesante. Gracias a ustedes. A mí me gustó mucho. Y gracias por esa forma tan amena y tan bonita de contestar. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les voy a dejar los contactos del dermatólogo Carlos Bravo. Tiene el 8728-0596, que es un WhatsApp, y el teléfono 2222-6666. Y también lo puede seguir en redes sociales como Dr. Carlos Bravo, barrita inclinada, dermatólogo. Les repito el WhatsApp, 8728-0596, el número 2222-6666. Y en redes, Carlos Bravo, barra inclinada, dermatólogo. Linda semana. Igualmente, gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para acceder a todo el contenido del programa y estar atento a las novedades.